Ya escucharon a la gente, ya la escucharon, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo son los chants? Entonces tenemos a Hugo contra Chota en Smashville. Este va a ser un match muy, muy interesante. La gente está poniendo este 7%. Chota es el true warrior. Este es un match-up muy difícil para Chota, sin embargo, sabe que le puede dar. La gente está prendida. Vamos comenzando, dos combos y ya todos estamos emocionados. Vamos comenzando y la gente ya está emocionada con lo que está sucediendo, ¿no? Ok, fue muy inteligente. No pudo castigar Chota a eso, ¿no? Pero de todos modos, Chota es una persona que tiene muchísima paciencia. Luke probablemente va a empezar a jugar muy seguro. Empezar a sacar, por supuesto, el tianguis. Pero Chota no se va a dejar, ¿no? Digo, tenemos la armadura. Un olor de Hugo. Hacer tanto durante eso. Es la bomba, le pega ahí un olorcito de Hugo, digo, de Chota. Mucho cuidado con ese Kello Punch. Ya vemos el Kello. Está preparado. Está listo, ¿no? Tiene tu nombre, Jero. ¡Que lo pega increíblemente! ¡Con ese, Jero! ¡Con ese, Jero! Es un chata, hijo. Con permiso, aquí va mi Kello Punch. ¡Tiene tu nombre, papá! ¿Quién soy yo? Chota, la gente está gritando mi nombre. Me agresa bastante bien. 5% ahí, de todos modos, cualquier cosa es buena, ¿no? Ahí tenemos ya 15. Chota está siendo el campeón de los campeones para la gente de Monterrey. Es la esperanza. No quieren que el DF se lleve el torneo. ¿Por qué? Porque es casa. Es casa y es lo que quieren llevar. Vamos a jugar un buen juego de bombas. Muy clásico de Tom Link. Es imprim... No es posible. No es posible. La gente llega a gritarle, a gritarse. Pobre Chota. ¡No mames, Chota! Hasta yo ya me paré a gritarle. ¿Pero por qué pasa eso? No, eso no pasa. Eso no pasa, no es cierto. Bueno, seguimos con este match. Ignoremos eso que ha pasado en la pasada. Ya tenemos una victoria por parte de Hyuga. Bueno, continuamos con el match. Esperemos. Esperemos que Chota pueda sacar el match. En adelante, no, digo, ya la tenía un poquito ganada. Fue un error medio muy feo de parte de... Pues de aquí, del Monterrellano, ¿no? Del Reggio Monterrellano. Con eso sí te lo ganaste. Somos Regios todos. Pero bueno, yo confío en él. Digo, ahorita la está teniendo un poquito más fuerte. Entiendo a Chota, ¿no? Ahorita a lo mejor se asustó, digo, sí se siente feo cometer errores así. Entonces baja el momentum, ¿no? Entonces, vamos a ver. Yo confío en que todavía puede hacer algo, ¿no? Sí, Chota se caracteriza por su paciencia del juego. Veamos el que yo de nuevo. Voy a repetir. No. Dejando que cayera el stage. De todos modos, digo, es un personaje que con Reggio da mucho. Y 41, 59. Aplicando aquí la rellenó, digo, Chota, cuidado con esas plataformas. Otra vez para ti. Tu mamá de chiquito no le dejaba subirse a ellas. Ya vimos por qué. Ya vimos por qué. ¿Se verá el golpe? ¿La presión? No. La gente clama a Chota Combo. Solo por recordarles, consiste en un downfield. Ahí se va, Chota. De todos modos, Lee tiene 86. Es una... Ay, Dios mío. De todos modos, digo, tiene 86. Sabemos que Little Mac tiene golpes bastante fuertes. Entonces, pues puede darle la vuelta, ¿no? Little Mac ya está empezando a cargar su barra de ultra, como le dicen algunos. Mucho cuidado con eso. Cuidado, Chota, porque puede salir. Fuera el stage, puede ser muy peligroso para ti, Chota. Tengo que reconocer que, a pesar de todo... Muy bueno. Ahora, atentos a la barra de que yo. Podrías hacer la definitiva. Exactamente. De todos modos, digo, sabes un poquito el lado del macho para Chota. Pero, la verdad, Chuga es un artista. Solamente él sabe hacer el trabajo como lo sabe hacer. De mantener a raya a esta bestia, que es Chota. Porque es un jugador abismalmente increíble. Entonces, esos combos de Chuga. Tenemos a Chuga muy seguros de esos ataques. Exactamente. Exactamente, la gente le está gritando que se espere, que aguante, ya tiene la mitad de la barra. Eso puede ser muy malo. No importa cuánto tenga tu link, ya después de los 14... Un caído es suficiente para acabarlo. Un link es un personaje muy ligero. Esto puede ser una situación peligrosa. Momento crítico para ambos. La bomba ahí estuvo muy, muy peligrosa. Chota y corriendo otra vez, queriendo hacer el fake de lo que ha hecho pasado. Por supuesto, Chuga no se va a bajar para nada. Ahí la tiene. Lo más seguro es que lo meta en combo, eh. No creo que lo vaya a meter así en seco. Sí, muy probable un down tilt, un jab. Porque si no, no va a poder. Ahí, digo, lo están contando. ¡Ay, lo que va a perder! Chota sigue en pie, pero es muy difícil. Se recupera bien. Es un muy buen golpe. No es suficiente para matarlo. Pero sí está en una situación muy peligrosa. No castiga ese up smash. Era castigable. Chuga está fallando. Chuga está fallando porque Chota le ha sabido coberse. Suficiente para terminarlo. 2-0. Esto puede llegar a ser un 3-0. Recordando que es 3-5 este tipo de matches. Este match es un 3-5. Llega Adi ahí a calmarlo un poquito. La verdad es que al principio Chota sí se veía desesperado, ¿no? Se veía muy firme. ¿Cuál es esa? ¿Le retiene el primero? Sí. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué es lo que puede. Tiene que mantener una situación pasiva, ¿no? Tiene que mantener la calma. Digo, yo sé que es un personaje. No puede perderse buena calma. No, no puede. No, exactamente. ¿Cuál es la premisa? Tiene que jugar como él sabe. Y como él sabe, es suficiente. Como él sabe, es suficiente. Y parece que vamos a Taunan Sirio para este tercer match. Muy bien. Fue un cambio de escenario. Es posible que el cambio lo haya hecho Chota porque quiere varias plataformas. Digo, tú Nisi puede estar campeón, pero eso es exactamente por lo que Chota se representa. Mucho cuidado. Mucho cuidado con eso. El ceiling es muy bajo, pero Chota es muy buen pescador. Por lo cual puede tomar ahí por sorpresa a Taunan Lee, ¿no? En una de las plataformas. También la ventaja es que se vuelve un escenario plano, lo cual le conviene por mucho a Chota. Sí, para él es mucho más fácil pelear en un solo carril que con él. Puedes poner mi Twitter para que me sigan. Mi Twitter. No, nomás poner mi Twitter para que... Ahorita les voy a poner el Twitter ahí en el stream, muchachos. Digo, para los que les interese y la banda que me ha apoyado y leo todos los comentarios, ya sean bonitos o gachos. La verdad es que muchas gracias. Siento muy chido de leer todo, ¿no? Como les comento, yo lo hago esto por ustedes y sin ustedes no sería nada. Y bueno, regresando aquí rápido a la matcha porque se ve bastante interesante. Aquí estamos ya, el K-Yo Punch. No puede faltar. Tiene que guardarlo, no tiene que recibir ningún golpe. El peligroso. No falla. Muy buen DI. Es como Hyuga se retracta. Llega hacia atrás. Es increíble por parte de Hyuga. Mira, Hyuga ya lo sabía. Y dijo, si el va a tener un día, vámonos para atrás. Digo, vámonos que aquí espantan. Pero bueno, ahí Hyuga puede ser una situación de peligro. Agradecidamente, Luque puede regresar al escenario sano y salvo, ¿no? Ay, Luque, cuidado. Digo, cuidado ahí con esos golpecitos. Vamos a ver qué es lo que puede lograr. Sí, es suficiente. Bueno. Esas bombas demasiado peligrosas. Regresando a lo que les estaba comentando. Los voy a poner ahí en mi Twitter. Soy narrador de Smash 4 y de Milly. Y pues me gusta, ¿no? O sea, esto lo hago más que nada por pasión. Y sus comentarios son los que me ayudan a crecer, ¿no? Entonces, se los voy a dejar ahí porque también voy a estar narrando el... Chota, llevándose a estar bien. Alor llegó. Oh, está muy... Chota, llevándose a estar bien. Hasta yo encanto, ¿no? Pero... Pega la emoción. Pega la emoción. No me culpen, ¿sí? No me culpen. Sí, no. El de Milly no lo narré para nada hoy. Como les comento, voy a narrar también el CGX, muy probablemente. Y Coliseo. Entonces, digo, por si quieren checar los siguientes streams o los torneos nacionales, pues ahí voy a estar poniendo, ¿no? El boomerang puede ser que sea suficiente. Ahí tiene el kello. Es una situación bastante interesante porque puede ser... Esta es tu oportunidad, Chota. Si quieres ganar, tienes que pegarlo. Y Hyuga, si quieres pasar a la ronda... ¡Oh, qué bien! ...por parte de Hyuga. Ahí la tuvo. Hyuga, básicamente, ya tiene ganado esto. Puede ser que ya pase. De todos modos, esto es winner. Entonces, Chota todavía puede hacer algo, ¿no? Pero esto es más fácil pasar por winners. Por supuesto, es posible que esto ya sea todo para Chota. Vamos a ver si puede lograr hacer algo. Tiene 135. El reloj más... Y esto es todo para Chota. Increíble la actuación de Hyuga. Eres un maestro. Chota también tú. Eres el hype de la comunidad. Ambos jugadores increíbles. Ahí leo felicitando a Hyuga. Sin embargo, solamente gana uno. Y esta vez es el señor químico Hyuga.